Estos son los jugadores que podrían superar a Miroslav Klose en el Mundial de Qatar 2022 como los máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo. Thomas Müller tiene 10 y necesita 7 goles para pasarlo. Cristiano Ronaldo tiene 7 y al igual que Luis Suárez tienen que meter 10. Harry Kane cuenta con 6 goles, así como también Leo Messi que de marcar 11 goles serán los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.